El Trabajo ¿Qué es lo que pasa? Ah, es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos Yo soy San Gones y Santos Hi Nice to meet you Ce ankles ¿Cómo te llamas? No I'm pretty much北os la cuando د Borja Entonces what o tengo por el agua No Yo puedo tener un agua Si fila, se me entiende No Pero donde mi vida Soiamo No te personas ah 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 oh ah 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 pero no se ha guardado todo el y ahora ve esto ya ¡ahí, por ejemplo! ¡Vamos a tener un coste ¡no! ¿No? ¿No? ¡Parte de todos, no, no! Pero ahora, no, no, no ¡No! ¡No! ¿Cómo te llamaste? No. Rahul, ¿qué le haces? Si. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola Sima! ¿A qué estás llegando? Todas tú miras. No, no me tiene ningún problema. ¡Tú miras volver! ¡Ok, ok! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.